Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King, estamos aquí en la cuenta secundaria que también necesito a este Lucia, chavales Así que vamos a darle cañita, de nada, SDK, un abrazo, tío, nada Vamos a darle cañita a Lucia, cuenta secundaria, vamos a darle toda No es que no necesite, porque aquí no tengo a ningún volador en X Tengo a Pichu a 5 de 5, pero no hice X porque sabía que Lucia iba a salir algún día Así que chavales, este sí o sí hay que sacarlo, aunque sea en el Pichu, pero hay que sacarlo ¿Vale? Vamos a empezar con un chollo, tengo más detención de gemitas para aumentar Vamos a tirarle un, pues imagina que sea la primera, pues ya está, ya está hecha, ¿no? Venga chavales, tiramos la primera de calentamiento Nada, por aquí, no, espera de esperar Dejad ahí like, suscribíos, y apuntad al sorteo que estamos sorteando 20 euros, ¿vale? Ya sabéis, venga gente Primera multi, lo ideal es que saliera por lo menos antes de las 5 primeras Que en las primeras 5 tenemos regalitos, ¿vale? Por lo menos que saliera antes de esta Primera Let's go Hoy Chiri tiene la suerte del pezón, sí, a ver si no... No sé si tirarlo otra vez con el pezón, pero lo mismo gasta la suerte, ¿no? Venga gente Vamos a empezar con la nariz, vamos a seguir el ritual de siempre Lucia, Lucia, Lucia Un momento que se me ha liado el cable Yo te invoco El otro pezón tengo que usarla, quizás sí, ¿no? Pero la gente Uff Empezamos mal, ¿eh? Llevo mi gorra de la suerte, por cierto, la de las fotifestivales Empezamos mal, ¿eh? Con esta no hay brillo, a ver si en la puerta tenemos algo Uff, menos mal, menos mal, menos mal No, no, muerta no, chavales No hay muerta Aquí no Vamos Como salga la primera Triunfamos, ¿eh? También tiraremos a por Celebi, ¿eh? Ya sabéis Tiraremos a por Celebi y a por Suicu F Nada por aquí Rompe la camiseta No, en esta no En esta no voy a romper la camiseta Tampoco me va a salir En la primera Si me sale la primera En plan así, sí, pero No sé Eso tengo que verlo Ojo Mapuro me sirve Creo que no lo tengo a full Me sirve para el tablero La camiseta para aniversarios y cosas así Más tochas Aunque esto es como un aniversario Madre mía, ¿cuánto están saliendo? No ¿Cuánto están saliendo? Uno, dos, tres y cuatro De los cuatro solamente me sirve uno Bueno, este también me sirve un poquito Porque hemos subido al nivel tres Pero ojo Vaporeon Y de hecho voy a apuntarme aquí los que me salen Porque luego tengo que subir el tablero Y no me acuerdo cuál me ha salido Vaporeon Y Silvalli ¿Vale? Primera multi Me la apunto porque luego no sé Cuál me ha salido Y a quién tengo que subir el tablero ¿Vale? Como digo Venga, seguimos Segunda multi Vamos con la oreja Let's go, gente Besadme suerte Tres Dos Uno Lucia Escúchame Escucha la llamada del mar Oh, yes Tenemos brillantina Let's go Let's go Ruby, estaba por ti Ruby Estaba por ti Oh, yes Sí Vámonos Y Ruby dice ¿Qué es esto? Uh, primer slot otra vez Le hemos quitado toda la suerte a Rubioni Le hemos quitado toda la suerte a Rubioni Se lo hemos dedicado a él Y encima sale con recochineo Lucia te odia Lo siento Tienes que decirte esto a Rubioni Pero Lucia te odia Ojo a la segunda multi Celebi se me pone a huevo En esta cuenta Celebi se me pone a huevísimo Se la chupaste toda Celebi Esa es Esta es Que te sales Wow Romagos se prende Rubioni Ya es una masacre Madre mía Primer slot, eh Hablan todavía 10 más Puede salir una segunda copia Yo no digo nada Ya déjalo Ya está muerto Dice Rubioni Me voy Se va Se va indignadísimo ¿Es mi cuenta? Si, está en mi cuenta Chavales Sigo, eh Sigo Como dice Wierdek Sigo Rubi Me ha dado suerte Me ha dado suerte La verdad que me ha dado suerte Es mencionar a Rubi Y Luya sale Sáltalo No, no Tranquilidad, chavales Tranquilidad Uf Vale Skip, skip Dice mía Enjoy 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 Que bien, ¿no? Epiquísimo Joder, cuántos pinko, ¿no? ¿Cuántos de 5 te han salido? Lefeiri ¿Aquí cómo lo llevo? Va, 5 de 5 Efe Algo más Algo más por aquí Ya está, ¿no? Madre mía ¿Cómo han salido tantos? Un Samulot ¿Cómo va Samulot? En esta cuenta 5 de 5 Joder, qué suerte, chavales 1 2 3 4 Let's go Let's go Segunda multi Otro Luya que se viene Primer slot Luya me quiere Luya me quiere, gente Tengo que decirlo así Luya me quiere Tercera multi En la cuenta principal Segunda multi En la cuenta secundaria Chicos Ya perdimos el vídeo Rubi, te dedico este Luya, ¿vale? Aunque te lo digo con cariño Te lo dedico Te lo dedico Porque más da suerte Chicos Un abrazo Nos vemos en el siguiente Apuntadse al sorteo Estamos sorteando 20 eurillos Ahí en la descripción del vídeo lo tenéis Y chavales Cartas de piric ¿Y qué más? Pues un like, suscribiros y todo eso Chicos Nos vemos Estoy que me salgo Estoy que me salgo Ahí, chavales Estoy que me salgo Vámonos Suerte como echar sumon Let's go Chao Vamos a ver Chavales